Hola, me llamo Regan. Hola, me llamo Ana. Y hoy vamos a hablar del Dream Act y de DACA. Hay que empezar por lo básico. ¿Qué es DACA? DACA es Deferred Action for Childhood Arrivals. DACA es que deja a inmigrantes indocumentados que llegaron al país antes de los 16 años y antes de 2007, recibir un permiso de trabajo que dura dos años. Para que estén en el país y para que no los puedan deportar, pueden renovar el permiso. ¿Qué es DACA? DACA fue empezado por presidente Obama en junio de 2012 y se dice que 1.7 millones de personas que podrían aplicar el programa, pero hay requisitos para poder obtener el permiso de DACA. Sí, para estar en DACA, tienes que haber cumplido no más de 31 años en el 15 de junio del 2012. Tienes que haber recibido un GED o un diploma de high school. Tienes que haber vivido dentro del país desde el 15 de junio del 2007. Y no puede haber cometido ningún delito dentro del país. Suena como una buena idea, ¿no? Sí. Pero hay un problema. Los inmigrantes que reciben el permiso de DACA no pueden llegar a ser residentes permanentes y no pueden obtener un Green Card. También hubo muchas personas que estaban contra del DACA. En junio de 2013, el House of Representatives de los Estados Unidos votó para quitarle los fondos a DACA. Pero el Congreso no tiene derechos a hacer esto y hoy en día sigue DACA en lugar. ¿Y los papás de estos niños qué? ¿Y los papás de estos niños qué? Ahora, la ley de DACA no aplica a los papás, pero hay una ley que se llama DAPA que introdujo Obama en 2014 que sería casi lo mismo que DACA, solo que es para los papás. DAPA todavía no ha sido aprobado por el gobierno. Ahora, hay que hablar del DREAM Act. El DREAM Act es Development, Relief and Education for Alien Miners y es similar a DACA, pero hay una diferencia. DAPA todavía no ha sido aprobado por el gobierno. Los DREAMers o la gente que está protegida bajo del DREAM Act pueden obtener residencia permanente. El DREAM Act fue propuesto por el Congreso en 2001, pero nunca fue aprobado. Es verdad, pero todavía había gente que estaba considerada que podrían ser parte del DREAM Act cuando fuera aprobada y estas personas se les dicen DREAMers de cariño. Para ser considerado un DREAMer, se tenía que cumplir varios requisitos. El primero es que tenían que haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años y tenían que haber vivido aquí 5 años mínimo. Se tenían que haber graduado de un High School americano o obtener un GED. Y no pueden tener un récord de policía. Para ser un residente permanente, se tendría que ir a la universidad americana o haber servido en el ejército de los Estados Unidos. La gente que vino aquí desde el año 2001, todavía siguen aquí sin saber qué va a pasar con su estatus. Muchas estudiantes que se habían graduado de la escuela secundaria tuvieron que regresarse a sus países de origen para estudiar en la universidad, porque aquí no podían estudiar si no eran residentes. A veces tienen la oportunidad de regresar a los Estados Unidos, pero es muy difícil. Hay un programa de NPR llamado DREAM9 que sigue la vida de 9 DREAMers que tuvieron que regresar a su país por la educación y ahora están en el proceso de regresar a los Estados Unidos. En 2012, el mismo día que aprobó DACA, Obama dijo que los DREAMers que vinieron con la promesa de que iban a poder adquirir la residencia ya no podían ser deportados. En resumen, DACA y el DREAM Act podrían ayudar muchísimo a los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos, pero ha habido problemas en aprobar las leyes. Pero hay esperanza. La gente que vino con esperanza del DREAM Act pueden aplicar a DACA. Y esperamos que pronto se apruebe DACA para que las familias estén juntas y los papás también puedan venir con sus hijos legalmente. Los beneficios de DACA, DAPA y el DREAM Act podrían ayudar a más de 2 millones de personas del país. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.